Música Revelaciones del Palacio de Bellas Artes es la exposición fotográfica del artista Cristina Calo con motivo del 80 aniversario de la inauguración del recinto. Algunos años antes que el Palacio de Bellas Artes se inaugurara, Guillermo Calo, bisabuelo de Cristina, realizó algunas tomas del Palacio en construcción. 80 años después, Cristina nos presenta una visión más íntima del edificio. Es un proyecto para mostrar el Palacio fuera de él y se presenta en la Galería de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hasta el 2 de diciembre. Taco de Ojo, erotismo popular. Es la exposición que presenta el Museo de Culturas Populares bajo la curaduría de Juan Coronel Rivera. Disfruta de un recorrido por las distintas manifestaciones eróticas y de ritos de fertilidad desde la época precolombina hasta nuestros días del Internet. Lo mismo encontraremos imágenes de calendarios, figuras prehispánicas, jarras pulqueras, camisetas o memes del Internet. La muestra se presenta en el Museo Nacional de Culturas Populares en la calle de Hidalgo número 89 en Coyoacán. Regreso pronto con más sugerencias. Regreso pronto con más sugerencias. Regreso pronto con más sugerencias. ¡Suscríbete al canal! Regreso pronto con más sugerencias. ¡Suscríbete al canal!